Tercer viaje, creo que en mi opinión creo que lo aproveché mucho, lo di todo de mí y creo que lo hice bien, que conforme con lo que hice, algo inolvidable, viví cosas que nunca las voy a olvidar, como entrenar con el primer equipo, hablar con Alexis, acercarme mucho a él, a su familia, son cosas que siempre las voy a tener en mi memoria y nada, una experiencia única y como lo dije antes, es inolvidable. La verdad, Arsenal me está viendo, aún ellos tienen que tomar una decisión para ficharme y a lo mejor, como especula la prensa o no sé, a lo mejor el boss de Arsenal me quería ver y dar un vistazo a ver qué tal andaba y por eso yo creo que entrené varias veces con el primer equipo. Allá funcionan con familia, mandan a los jugadores que vienen de otros países, extranjeros, los mandan a familia que trabajan con el club y me tocó la familia que ya había ido las veces anterior, me tocó la misma familia, la misma casa y nada, algo que quedé muy conforme y estaba muy cómoda en esa casa, donde ya conocía a la gente y conocía el lugar en el que estaba. Creo que me siento un poco más maduro, creo que esta vez mejoré mucho allá, mejoré a moverme mejor dentro de la cancha, a tomar mejor ubicación, a controlar mejor en pase de primera, algo que mejoró harto, pero acá hay que darlo a demostrar y creo que trabajando la semana con mis compañeros lo voy a poder llegar a cabo el fin de semana, que es lo importante. Gracias por eso, por decir que estén felices, algo que me llega mucho, que me da mucha más confianza, me da mucha más garra de seguir luchando por este club y nada, que nos venga a apoyar, que estamos en una etapa muy decisiva y que ellos también forman parte de esto, que acá en casa tenemos que hacernos fuertes, hacernos sentir con la gente que nos apoya y nada, que nos vengan a altar estos últimos partidos que nos quedan de local y siguiente visita que también los que pueden, que nos apoyen porque son muy importantes para el equipo y eso. ¡Suscríbete al canal!